Hola gente, que tal como estáis, ya estamos de vuelta en Turmail y vamos a continuar nuestra aventurilla Y hoy he estado pensando, voy a utilizar una técnica diferente, si, se lo que todos estáis diciendo Pay, 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 compra el enlace left y el enlace right y mete gas y... Es que, estuve mirando el vídeo de cuando lo jugué la primera vez y es que aquello era un mojón tío Subía el precio, pero muy poco y luego enseguida el gas se bajaba el precio super rápido tío, no me convence Aparte, 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 un tema importante, un tema importante Este tío de aquí, tiene el enlace left y el enlace right, pero no tiene la mejora del gas ¿Qué significa esto? No lo sé, yo tampoco Pero... no, voy a utilizar una técnica diferente, voy a utilizar la técnica de las piscinas Voy a montar piscinas, voy a llenarlas de gasolina y solo voy a vender cuando tenga el precio muy alto Eso es lo que voy a hacer, ¿Funcionará? ¿Será más económico? ¿Será más interesante? No lo sé, solo hay una manera de saberlo Entonces, lo que os voy a comprar es el temporizador tío, porque siempre estoy ahí al límite del derrame tío y me pone muy nervioso A ver, Anchani, buscas un terreno con montones de petróleo, dame un diamante No tengo diamante ¿Puedo algo de dinero? ¿Puedo mirar para otro lado? Sí, eso sí me interesa ¿Se me interesa? Ah, interesa, no me interesa Y... 0.65 Es que es tan poco Es tan poco que no me interesa, tío Si fuese más dinero me interesaría, pero... A ver, velocidad del topo Tamaño del escáner Velocidad del tío Nada especialmente necesario Venga, va Subasta de acciones primero ¿Cuánto? Un 2% Voy a pagar 10.000 Tío, es que no tengo ni una acción, tío Quiero tener una acción, soy el que menos pasta, tío 10.000 Cuando estén 10.000, compro 10.000 es muchísimo, lo sé, pero... ¡Pam! 12.000 Ahí lo llevas ¡Eh, te acabas de agatar! Lo sé, pero es que si no, no voy a ganar nunca, tío Es que esta gente paga un pastón En fin, vamos al lío A ver... ¿Dónde me quiero venir? Aquí, evidentemente Porque va a haber muchas gas... ¡Uh! No, no, no Aparta, aparta Este sitio es mío No, 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 no Escuchadme, escuchadme, escuchadme No estáis entendiendo, no estáis entendiendo Este sitio he dicho que es mío ¿Qué está en el medio? ¿Estoy pagando 10.000 por ese hueco? Sí ¿Es demasiado? Probablemente Pero he dicho que ese sitio... Este sitio es mío No me... No... Me... Me fundo el dinero que ha agafado Me he gastado 15.000, chaval Me he gastado 15.000 Pero es que... ¡Uh! Enlace Ray, enlace Left Que no, tío Que es lo de enlace Confiad en mí El... El enlace de gas No es buena idea No es rentable Confiad en mí Confiad en el poder del topo Si el poder del topo dice que no Es que no Estoy por planta... No, párate, párate, párate O sí Vale, párate, 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 párate Vamos a hacer primero... Vamos a hacer primero esto Un segundo Párate, párate, Manolo Párate, párate, párate Vale, como de grande es Como de grande es Es grande y hermoso Es grande y hermosete Vale, de momento sí Porque estamos vendiendo a uno con algo Es un buen precio Vamos a mejorarlo Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Que lo vamos a mejorar No, de momento... Vamos a venderlo Mientras que esté por encima de uno y pico Voy a vender Pero en cuanto esté por debajo De uno y pico Mira, ahí puedo mejorarlo En cuanto esté por debajo de uno y pico Lo... Lo almaceno Ese va a ser mi plan Solo voy a vender por encima de uno y bastante Venga, va, venga, va, venga, va Más rapidito, señales Más rapidito Esto podría... Uy, esto se está acabando más rápido De lo que yo pensaba, eh Debería de averiguar dónde está Voy a tirar... ¡Poder del topo! Ahí va mi tupe Ahí va el topete Topete busca Topete encuentra Topete Mara mía Topete maravilloso Eh... Voy a mejorar este... Venga tú Voy a mejorarlo Voy a mejorarlo Me voy a mejorarlo porque es que me estoy empezando a tener problemas Y aunque tengo puesto lo de que... Sí, sería más económico aquí Lo sé Pero es que... Tampoco mucho más ahora mismo Venga, va Mándalo para allá Mándalo para allá Mándalo para allá A ver, tronco Poner una refinería O alargar esto 500 metros O serían 300 y 200 Más o menos el mismo dinero, ¿no? No hay una diferencia así, tú que digas Muy grande Venga, llega, no llega, llega, no llega Va, pero da igual No me lo... Le he dicho que si hay un vertido pequeño No mire para otro lado Vale, lo voy a... Lo voy a poner Y voy a suponer que ahí llega Para gastarme solo 150 Venga, enganchalo Venga, bien, bien, bien Uh, es grande, es grande Es grande y hermoso Bien, bien, bien Vale, ya no estamos vendiendo por encima de uno Así que vamos a empezar a almacenar Vamos al lío Y voy a soltar Topo número 1 Topo número 2 Y topo número 3 Tres topetas y un pelirrojo Vamos al lío Y vamos a almacenar toda nuestra gasofa Aquí en el centro Bien Bien, 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 bien Y estoy por hacer esta mejora Allí dices Sí, tiene pinta de que está aquí Pero debería de haber otro quizás A ver si el topo sube para arriba Y lo encuentra por aquí Wow Esto no creo que sea el mismo Supuestamente será otro Digo yo, ¿no? No creo que sea Ah, es que Vale, pero este será grande Será pequeño Será mediano Es grandecido Vamos a mejorarlo también, ¿eh? Uh, mira lo que tenemos por aquí Tenemos aquí otro Bastante curiosito Me mola, me mola, me mola, me mola Vale, tenemos la piscina hasta arriba La pregunta es Voy a seguir con esta estrategia Estrategia Voy a vender cuando esté por encima De un dólar y pico Hasta que no esté por encima De un dólar y pico Hostia, me quedo sin dinero Vale, pero confío en mi plan Confío plenamente en mi plan Voy a seguir con mi plan Confío, confío, confío Ahora solo necesito que el Petróleo suba de precio Que de momento no está subiendo Esto está clavao 0,60 y algo Tronco, sube de precio Me están timando, tío Me están obligando a vender No, 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 no Me voy a... Me fío de mi plan Sí, te puedo afiar de tu plan Todo lo que tú quieras Pero va a llegar un momento Que tienes que empezar a vender O... Está jodido Me están haciendo la competencia, tío ¿Qué es esto? Subida el precio Han congelado el precio Me están timando Me cago en... Tengo que vender, tío Me están obligando No me queda más remedio Pero me estáis timando, tío Me estáis timando Buah, iba a haber un derrame Ahora bastante intenso Pero bueno Como he pagado la cosa esa Para que no miren para otro lado Vale... Sí Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Podría estar pagando esto Pero sí Como no me están diciendo nada Venga, venga, venga Ya, ya, ya Relajad, relajad Tranquilos, tranquilos 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 Madre mía El que mira para otro lado Va a tener que mirar muchísimo Para otro lado Vale, en cuanto Venga, venga, venga Venga, venga Que vayan ya rápido, tío Para que vayan corriendo Sí, lo sé Va a pegar otro vertido Ok, esto voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Que no, que no, que no, que no, que no Que yo voy a seguir con mi plan Mi plan Me estáis forzando Porque mi plan funciona Pero me estáis haciendo la puñeta Venga, sube el precio 93, 94 94, 95 Ahora van a subir el precio a los dos Es que son Ahora van a subir el precio a los dos 99 Y un dólar Venga, a vender ahora a todo el mundo Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, señores, a vender A vender a todo el mundo Vale, voy a saltar un topo por aquí Me gustaría saber dónde está Y otro topo por aquí Venga, 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 venga Vender, 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 vender Está por encima de un dólar A vender Madre mía Menos mal que no voy a tener que pagar multa Vale, está aquí Va a ser muy grande Va a ser como mucho hasta aquí No sé si me interesa realmente Teniendo Teniendo como tengo esto de aquí Vaya, está seguro de que este plan Uh, pero hay dos Vaya, está seguro de que este plan Te va a salir rentable No, la verdad Estoy probando Estoy probando Es todo una prueba Pero si sale rentable Pues molaría, tío Molaría, molaría A ver aquí Otra topería Para sacar más rápido esta de aquí Porque estamos ya en junio Y no sé cómo de rápido Vamos a sacar De momento bien Estoy vendiendo por encima de un dólar Y de momento Mi plan Poco No os voy a engañar De momento Mi plan No está funcionando Todo lo bien Que a mí me gustaría Que estuviese funcionando La verdad Pero confío en el poder De Confío en el poder De la gasolina Vale Y ahora es cuando esto Baja de uno Y dejo de vender Correcto El problema es Que los dos están sincronizados Y cuando baja aquí Baja aquí también Lo guapo Sería que no estuvieran sincronizados Que cuando bajasen uno Subiesen otro No que esto ahora Es una mierda Y el problema es que no tengo Dónde meter otra piscina ¿Verdad? No, ya no tengo hueco Para meter otra piscina Me da la sensación De que mi plan No es tan bueno Como a mí me podía parecer ¿Eh? Me da la sensación Me da Me da la sensación Pero bueno Vamos a esperar Tío, es que ahora están bajando En los dos sitios Colegas Claro, es que llega un momento Cuando esto se llena ya Ya tengo que vender Voy a vender Voy a vender un par de De oleadas aquí Ahora que está a 0,80 Porque es que si no Voy a tener que venderlo Cuando Joder No me está saliendo bien mi plan ¿Eh? Mi plan está siendo una cagada Bastante importante Mi plan No está funcionando Y no está funcionando Porque cuando uno baja El otro también baja Tendría que estar alternos Cuando uno bajase El otro subiese Y entonces sí Estaba vendiendo a un lado Y a otro al máximo Pero es que ahora mismo Estoy jadida Jadida, jadida, jadida Jadida, jadida Y tengo un montón de petróleo Ya almacenado Estoy vendiendo a 0,75 Al final Si es que al final Al final, tío Me están timando De Si es que Te está sacando a tope, tío Si es que no te creas tú Que ahora mismo Ahora mismo Este está sacando Todo lo que puede Y no le está dando Suficiente Tendría que hacer Ese 0,75 Tío, que vergüenza Mi plan ha sido un fracaso Lo bueno es que creo que ya No voy a hacer ninguna inversión más O sea, ya todo Entre el petróleo Que hay aquí Y el petróleo Que estoy sacando Ahora mismo No debería de gastar En más tuberías Creo Pero Pero, pero, pero Nunca se sabe Nunca se sabe Le podría saltar Un par de topetes Por el que dirán Tres topetes Que nunca hacen daño Lo bueno es que Este se ha mantenido No ha bajado No se ha desplomado Como el de la derecha Sigo pensando Que lo del gas Es mala idea, eh Lo digo en serio No me convence nada La idea del gas No me convence Lo más mínimo Le podría saltar Un pelirrojo Pero es que realmente Se está subiendo, tío Le estoy vendiendo Y con todo y con eso Está subiendo Generalmente cuando he vendido Los precios han bajado, tío Pero ahora no Está subiendo Pues nada Sigamos vendiendo O sea Al momento no estoy vendiendo Nada de lo que tengo almacenado Lo cual es bueno El sonidito del Tiki, 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 tiki Me está poniendo de las nervios De verdad, eh Pero bueno No sé, no sé Creo que mi plan Mi plan Voy a poner nada A estos tíos Solo para que se caigan Solo para que dejen De hacer ese sonidito Porque además Ahora vamos a vender A C1-25 Que es casi uno Sigue subiendo El left, tío Sigue subiendo Bueno, vamos a aprovechar Para vaciar ahora Ahora como he puesto Unos cuantos más Vamos a aprovechar Para vender ahí a tope Venga, mira C1-27 Ahora ahí Vaciando completamente Las carretas A C1-27 Vamos bien Vamos bien Vamos bien No sé si lo vamos A vaciar todo Pero ahora mismo Estamos vendiendo caro, tío No sé si voy a sacar Mucho Al menos No lo sé Creo que mi estrategia No ha sido un éxito Completo Pero por suerte Tampoco ha sido El fracaso más grande De la historia, ¿vale? Creo que la cosa Se va a mantener Un poquito ahí Medio que, ¿vale? Mejoro esto ¿Vosotros qué decís? Vamos a mejorarlo Vamos a mejorarlo Aunque no tengo muchas esperanzas Pero bueno Vamos a mejorarlo Vamos a seguir Seguimos vendiendo Por allí Creo que de la manera antigua Hubiese sacado más dinero Fíjate lo que te digo No lo sé No lo sé No lo sé Para la cantidad de dinero De petróleo que había aquí Voy a poner un pelirrojo Por curiosidad Si hay más petróleo Solo por curiosidad Yo diría que no Y lo del gas Os lo digo en serio No me convence el gas Tío Para nada Pero para nada, tío Estoy bastante convencido Es que cuando lo hice En la primera serie Subía de precio Y luego bajaba súper rápido ¿No? Necesitaba una cantidad Inmensa de gas Para que Hay por allí, dice Aquí abajo Será muy pequeño Para que no lo haya visto Ni aquí, ni aquí Porque aquí no es Esto es gas Esto es gas Esto es gas Tiene que estar aquí Curiosidad Ah, no está ahí Ah, aquí Buah Pues que va a ser pequeño No me merece la pena Paso Paso, compañero Paso, paso, paso Bastante me he gastado 200 En saber dónde está Paso completa Y absolutamente Paso, paso, paso Ay, esto lo podría mejorar Ahora a nivel 3 La verdad Pero bueno Empiezo a tener más carretas De las que Que necesito Pero bueno Estamos vendiendo bien Estamos vendiendo a 0,90 y algo Lo único que ahora sí está bajando Un poquito de precio Pero es que ya estoy en noviembre Ya Mi plan no ha funcionado Tío Mi plan quizás Si fuesen los años más largos Y la capacidad de almacenamiento De los tanques Quizás hubiese sido mejor Pero tal y como Bueno No Me gustaría sacar de aquí Más rápido Por aquí Sería 300 más mejorarlo Y ramales ya no tengo más ¿No? ¿Tengo otro ramal? Sí, en serio Tengo otro ramal No creo que pueda sacar mucho Pero Tengo ya la mejora De tres ramales Vamos a intentarlo A ver qué tal No creo que dé mucho No creo que dé tiempo A sacar mucho Y menos ya en un Tanto de noviembre Pero bueno Entre que se mejora Y no se mejora Entre que se mejora Y no se mejora Y este Puedo venirme por aquí Y luego bajar por abajo Pero va a ser como que no Va a ser como que no Vale, vendiendo hace un 85 Mi plan ha sido un fracaso O sea Si no ha sido Yo Estoy bastante convencido De que De que no De que no De que mi plan Si lo hubiese hecho De la manera normal Hubiese sacado más o menos El mismo dinero Quizá un poco más Incluso Fíjate lo que te digo Porque tuve que vender Cuando no quería Los precios no estaban A la velocidad que yo quería No sé No No lo veo Como que Haya sacado Más de lo necesario No Pienso que hubiese De la otra manera No No me convence Mi plan Ha sido un plan Que hemos probado Pero no Y el del gas Me convence menos todavía Tenía mucho más esperanza En este plan Que en el del gas Pero bueno La parte buena Es que cuando me he puesto A vender aquí Este no ha bajado De precio Porque había un momento Que tenía esto Completamente lleno Y este se ha mantenido Incluso ha empezado A subir de precio Lo cual nunca lo había visto Eso ha estado bien Y bueno Había un momento De vertido Que cuánto petróleo He tirado Cuánto petróleo He podido tirar Al suelo Una barbaridad Vamos Una barbaridad No sé Tendré en cuenta Lo de los tanques Pero creo que El día de hoy Desde luego No ha salido Como yo quería Vale Vamos a ver No lo he vendido todo Pero va No merecía la pena Para nada Y este Casi Me ha quedado poquito Tío Poquito Poquito Vale Pues 53.000 Lo hemos vendido Más o menos Al precio Interesante Se puede ver Es que ves Tío Ha pasado Algo muy raro Y es que El precio Los dos precios Se han sincronizado Cuando uno subía El otro subía Cuando uno bajaba El otro bajaba Y lo ideal Es que sea al contrario Cuando este esté arriba Este esté abajo Y se vayan trocando Y entonces siempre Estás vendiendo alto Aquí ha sido un momento En el que se han empezado A trocar Pero bueno De media Han estado A buen precio ¿No? Han estado en los 0.80 Más o menos De media Que lo cual Mira Ok No he sido el que más He ganado Ni de coña Ni de coña He sido el que más He ganado Y seguramente Era el que más Petróleo tenía Vamos a mirarlo He sido el Guau Mirad Yo tenía 57 Estos de aquí Tenían 30 Va Vamos a poner 40 ¿Vale? Ellos tenían 40 Y yo tenía casi 60 Tío Ya ya han sacado Más que yo Que vergüenza En fin señores Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós